Música Geraldine Newman denunció por acoso y maltrato a Ariel Rodríguez Palacios Geraldine Newman hizo una denuncia por acoso y maltrato contra el conductor y cocinero Ariel Rodríguez Palacios que está al frente de que mañana, el ciclo del 9 en el cual la modelo fue parte del panel Jorge Otamendi, el marido de la hermana de Nicole Newman, le escribió un duro mensaje al conductor en su cuenta de Instagram y la propia modelo lo replicó en su cuenta de red social Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir, comienza el texto que le dejó en la red social Te deseo mucha suerte con tu familia ya que después de esto no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros y con suerte, tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres continuó el duro mensaje que escribió el empresario y fotógrafo Además, deseó encontrárselo en algún momento, ya sabes que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara Geraldine, por su parte, posteó la captura de las palabras de su marido en el muro de Rodríguez Palacios y detalló que tanto ella como sus compañeras sufrieron acoso y maltrato Mi marido lo mandó este mensaje porque sabe lo mal que la pasa y yo hay varias compañeras mientras trabajábamos en Nunca lo conté porque trato de mantener perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tiene que terminar Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con Ariel Rodríguez Palacios Finalizó la modelo en el posteo que realizó en Instagram, red social en la que tiene casi 200.000 seguidores Hasta el momento, Ariel Rodríguez Palacios no se expresó al respecto y solo utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que estos días estuvo ausente por una intoxicación y que regresará mañana, por el jueves, con el programa Además, el marido de Newman respondió algunos mensajes de las seguidoras de Rodríguez Palacios Te felicito No cualquiera sale a defender a su mujer porque ahora nadie cree a nadie, solo el día que te pasa, escribió una usuaria Lo que me indigna de esta sociedad es que ellas se sientan raras o le da cosa decirlo o sientan culpa no sé bien ni por qué, cuando el que debería sentirse así sería el que se comporta como un asqueroso y no ellas, pero cuando escucho sus respuestas me doy cuenta que todo está dado vuelta y me da bronca Mucha gente sabe que este tipo es desagradable y sin embargo lo dejan ahí que siga maltratando y jodiendo con chistes sexuales hasta el cansancio Y cosas más fuertes que deberían contar las que los sufrieron Este tipo en vivo muestra el perfil sexual psicológico que tiene en todos los programas, el tema sigue detrás de cámara Pero espero que esto cambie, respondió Otamendi Los posteos de Geraldine Newman y su esposo en las redes sociales La modelo replicó el mensaje que su marido le escribió a Ariel Rodríguez Palacios El marido de la modelo le dejó un fuerte mensaje en la cuenta de Instagram a Ariel Rodríguez Palacios